Ante los últimos siniestros en Huancayo registrados por fallas de balones de gas, personal de la subgerencia de comercialización de Chilca realizó un operativo en ocho establecimientos de venta de balones de gas que operaban en completa informalidad y que presentaban riesgos para los vecinos. Hugo Bustamante, subgerente de comercialización del municipio, dijo que en esta oportunidad se intervino bodegas ubicadas en el Girón Leóncio Prado y Ferrocarril, Parque Apuso, 28 de Julio, Leóncio Prado, Incarcilaso de la V. Lo que pretendiendo hacer es cautelar la seguridad del vecino, del cliente y demás dentro de nuestro distrito. Hemos fiscalizado todo establecimiento comercial, sobre todo bodegas, que están expendiendo el gas doméstico sin contar con la autorización respectiva. Hacemos la aclaración, cualquier establecimiento que tenga que vender gas tiene que tener el registro de la Dirección General de Hidrocarburos, conocido como DGH. Aquel establecimiento que incumpla con estas disposiciones podría hacerse acreedor de una imposición ni infracción equivalente al 100% de una unidad impositiva tributaria. Personal municipal comprobó que en los diferentes locales no se contaba con ningún tipo de licencia para su funcionamiento y además atendían en las mismas condiciones de inseguridad. De no levantarse las observaciones serán sancionados con 4.300 soles. Montó de una OIT. La semana pasada la comuna distrital cumplió con supervisar las distribuidoras y en esta semana se seguirá con la inspección a las bodegas en diversos puntos de Chilca. Y se les ha dado en primera instancia la recomendación, luego vamos a volver, pero ya no vamos a volver solo a recomendar, sino ya a imponer plenamente las infracciones y multas. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la población en general? A no comprar estos productos en lugares que no cuenten con las autorizaciones, porque de esta manera estamos estimulando la informalidad y el riesgo. La autoridad EDIL exhortó a los propietarios de los locales de venta de gas que regularicen los permisos y acondicionen sus locales con medidas de seguridad pertinente, la revisión de sus instalaciones eléctricas y cumplir con todas las disposiciones normativas técnicas. Gracias. 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 Gracias.